La verdad que esto tiene una historia detrás, es una historia familiar. Como pueden ver, las guampas que están ahí abajo representan a mi mamá, que a ella le encanta el mate. Las personas que vienen a su peluquería saben que le encanta el mate y siempre ella le invita y le dicen ¡Taya, qué tiene tu mate! ¡Me encanta tu remedio! Y siempre era así. Cada vez que yo viajo o alguien se va a algún lado, le traemos un matero. O sea, ves el mate y te acordás de ella. Entonces de ahí surgió la idea. Y ahora mi hija cumplió un año y se llama Taya, en honor a su abuela. Y como souvenir entregamos remedios para mate. Entonces a todo el mundo le gustó y ¿no vas a hacer para vender? Y no, o sea, no era una idea así. Después, este fin de semana, me preguntaron si no me sobró un poquito del cumpleaños. Y le dije a mamá, ¿qué tal si hacemos? Y le dije, vamos a probar. Le dije, voy a subir en mis redes sociales y si la gente se prende, arrancamos. Bueno, y ahí fue que el sábado puse en mis redes sociales y la gente se prendió. Aparte del frío, ayudó a que, no sé, que podamos tomar más mate. Hay gente que toma igual con 40 grados, como es mi mamá. Pero así surgió la idea. Y ahora nos creamos nuestra página en Instagram, que estamos arroba mate.li-pi. Para que nos puedan seguir y vamos a ir innovando con sabores. Y también vamos a ir poniendo de acuerdo a las necesidades para diabéticos, para gente que les guste algo relajante. Y así vamos a ir variando. Es muy nuevo todo. O sea, ahora están haciendo. Y como la gente se prendió, entonces vamos a agarrarnos de eso y que les guste, ¿verdad? Bueno, hay que destacar que esto es elaboración netamente de ustedes. Sí, el netamente artesanal. Si bien yo soy tecnóloga de alimentos, entonces tomamos todos los cuidados necesarios como para que sea lo más higiénico posible. Y entonces hacemos todo siguiendo las buenas prácticas de manufactura. Bueno, ¿y el proceso de elaboración? Contando un poco a la pregunta. Y no tiene muchos secretos, si bien es elegir las hierbas de acuerdo que den una buena combinación y la medida justa también. Y lo único añadido, sí, que pueden ver son estas cascaritas de naranja, ¿sí? Que lo que hacemos es la cáscara y también un poquito de la pulpita, como pueden ver acá, ponemos a secar en un horno, ¿sí? Eso está, y vamos tostando, sí, y dependiendo también, hay distintas variedades de naranja y eso también le da un toque característico.